Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero bailar y hasta lo cerco Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los creo Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamas En tus sueños no sigues dormida Que es verdadero, María No es un sueño, no Me alegro que a veces el final no encuentre su momento Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me enamoro Cuando menos me los creo Cuando menos me los creo Pero me enamoro Por el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Gracias por ver el video.